El que lo viene no lo sabe, no sabe cuándo te vas, cuándo te cubren las nubes. Cuando no hace sol y llueve, cuando se esconde la avería, cuando la lluvia cae y hace falta, yo me quedo sin sal. Cuando el cielo es difícil y triste, pienso que la vida no existe, no quiero salir de la cama, me enfado de nada, tengo ganas. Pero cuando hay sol, todo cambia en un momento, la felicidad te llega más sabrosa, la vida es ya jodosa, cuando el cielo es todo azul. Regresa de nuevo la guía, la vida se vuelve más huesca, no llega nueva juventud, no llega nueva juventud, no llega nueva juventud. Regresa de nuevo la guía, la vida se vuelve más huesca, no sabe cuándo te vas, cuándo te cubren las nubes. Regresa de nuevo la guía, 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 la No quiero salir de la cama, me enfado de nada, tengo ganas. Pero cuando hay sol, todo cambia en un momento. La felicidad te llega sabrosa, la vida es ya jodosa. Amando el cielo es todo azul, regresa de nuevo la guía, la vida se vuelve más pesca. No llega nueva juventud, no llega nueva juventud, no llega nueva juventud.